¿Qué ha pasado? ¿Quién ha empezado sin mí? Esa cosa... ¡Es una fiera! ¡Suéltala! O tírala. ¿Me la das? Tengo hambre. Quiero comérmela. Aguántate, Aira. Todos tenemos hambre. No hay más. ¿Qué importa? Con una basta. Mira nuestras pobres cabañas. ¡Oh! ¿Lo ha destrozado todo? Es impresionante. ¿Qué más sabe hacer? Ahora querrás nombrarlo rey. No, es muy pequeño para reinar. Escucha, si fracasa, nos lo comeremos. ¿Por qué no soy el rey? ¿Y si le dejamos quedarse? Bien, quizá no tengas pinta de rey, pero tu gesto es muy regio. Te llamas Max, ¿verdad? Bueno, Max, pues bienvenido. ¡Por qué no soy el rey? Todo eso... Lo hemos compartido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Me encanta el crecer esas cosas. ¡Adiós! 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 ¿Cómo eres de fuerte, Max? ¿Podrás derribar este árbol? ¡Deja que te ayude! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quítamelas, Max! ¡Quítamelas, Max! ¡No soporto los bichos! ¡Calla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hé! ¡Rá! ¡Adiós! ¡Pu! ¡Oh! 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 ¿Cómo eres de fuerte, Max? ¿Podrás derribar este árbol? ¡Oh! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ugh! ¡No soporto los bichos! ¡Suscríbete! 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 Eso está muy bien Cuidado con los bichos de plata Son lentos, pero si se acercan Te liquidarán La mora fruta les chita Eh, quizás sirva para engañarlos Qué bonito La mora fruta les chifla Eh, quizás sirva para engañarlos Qué bonito Dales una lección Dales una lección Impresionante Sobre todo siendo tan pequeño Dales una lección En fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto eso? Aquí pasa algo raro Ten cuidado Aún queda mucho camino ¡Vamos! ¡Sube ya! ¡Agárrate bien! ¡Esto se va a animar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!